El gerente de la Caja Nacional de Salud informó que tras un trabajo coordinado con el Gobierno Nacional se presentó el Plan Integral de Desarrollo de Salud, donde se prevé realizar una inversión de 4.200 millones de bolivianos para la construcción de hospitales que serán además equipados. Sí, los recursos que actualmente nosotros tenemos en Caja y Banco son prácticamente 6.000 millones de bolivianos, es lo que ha manifestado el presidente, y de la misma forma, de esos 6.000 millones de bolivianos, 4.200 millones de bolivianos van a ser dispuestos para la ejecución de estos proyectos de inversión en estos cinco años. ¿Cuántos indicados exactamente son los que van a construir? Son 67 establecimientos de salud que aún están para consideración. Esto puede incrementarse o reducirse. La Caja Nacional de Salud señaló que las inversiones deben salir de la misma institución, como lo anunció el presidente del Estado, Evo Morales, manifestando que a la fecha la Caja Nacional cuenta con un presupuesto de 6.000 millones de bolivianos. Tenemos 10 establecimientos de salud de alta complejidad, y son 57 establecimientos de salud de primer nivel. Son los centros oncológicos, los hospitales de tercer nivel y segundo nivel. Los centros hospitalarios que serán en primer lugar construidos serán aquellos que tengan atención al servicio a las personas con cáncer a nivel nacional. Entonces la proyección de nosotros es la implementación de los centros de radiodiagnóstico en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que aproximadamente alcanzan a 22.544.000 millones de dólares.